Música Siempre más tarde o tres de los que matan diario Porque hago mi interior daré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Música Y dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale el huevo y que se valen los precios y la baja es carnal Pero se entone encartado y se van a tragar los que te salgan ahora Música Dejen las torres primeras de gloria a mi abuela Que era tan importante Que no se llene de flot sino como un arco traficante Ahora me remordimiento de veras y siento de hacer un gran regalo ¿Qué color quieres la casa? Te gusta flanqueado en color dorado No te sonrere en el viaje darle mensaje a tu techo en su voz Que no les quede la duda y yo por la duda como me divierto Y ya con esto me despido me llevo un finido Y es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Peón, Venezuela y Colombia Están quietos conmigo, Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa A ver más Para que me digan Ay, ay